Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, en los próximos 10 minutos vamos a hablar de información en concreto de lo que ha pasado en los últimos 7 días tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Lo empezamos haciendo con nuestra recomendación de la semana porque siempre tenemos que tener un coche adaptado a nuestras necesidades. No doy más datos pero sobre esto gira la recomendación de esta semana con Yolanda Tello. Os presento el crossover híbrido más sorprendente, el nuevo Kia Niro. El exterior es compacto pero su interior es muy espacioso. El Kia Niro combina de manera armónica las capacidades de un motor híbrido y de alta eficiencia con un consumo de combustible reducido y bajas emisiones. Ecológico, fiable, divertido de conducir con alta tecnología. ¿A que no está nada mal? Pues ven a probarlo, Automartín Corea. Y continuamos ahora con el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Van a continuar las lluvias, eso sí, van a ser intermitentes y las temperaturas se van a mantener constantes como en los últimos días. Javier de Luna nos lo cuenta. Hoy nos encontramos una vez más junto a la Plaza Mayor de la Fresneda. Ya lo ven, precipitaciones que por fin han llegado. Ha llegado el otoño y lluvias que todavía en esta mañana de viernes van a seguir persistiendo. Sin embargo, ha costado que llegase este otoño pero las precipitaciones no van a continuar este fin de semana. Vamos a tener cielos despejados, el cierzo ligero del noroeste va a contribuir a limpiar la atmósfera y se van a interrumpir, pues como decíamos, esas precipitaciones y va a lucir el sol. Las temperaturas, eso sí, no se van a recuperar ya. Vamos a tener cielos soleados pero las temperaturas van a seguir en la banda de los 20-22 grados de máxima, por lo tanto ya no van a recuperar. Seguiremos con esa banda de temperaturas otoñales. Por lo demás, el domingo un calco al sábado. Pueden aumentar las nubes a lo largo de las horas del domingo pero no se producirán precipitaciones. Y nos despedimos con un refrán que precisamente hace referencia a este mes en el que estamos de contrastes, que dice que en octubre huye de la sombra pero si sale el sol guárdate de la insolación. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias Javier de Luna por el pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos, lo hacemos con el repaso de la actualidad de la semana y lo hacemos en titulares. La denominación de origen melocotón de Calanda satisfecha por cómo está transcurriendo la campaña en la que es muy probable que se supere la cifra del año pasado. Aunque aún queda por recoger el 40% del fruto, se muestra satisfecha porque se podrán sobrepasar los 3 millones de kilos. El concurso de traslados de médicos especialistas amenaza con repetir en el Hospital de Alcañiz la situación de falta de médicos que ya se vivió en verano en varios centros de salud de la zona. 14 de los 60 médicos del Centro Sanitario Bajo Aragonés planean irse con este procedimiento lo que supone el 24% de la plantilla. Y el Matarraña saldrá de la Federación de Municipios y Provincias. La decisión viene dada por el malestar del equipo de gobierno comarcal con la actitud y la deriva de la Federación que en su opinión supone una amenaza para las comarcas. Así se aprobó en el pleno celebrado anoche en la que además se aprobó la adquisición de los terrenos del conocido como Complejo de Ocio de Mar de Arsís en Monroyo. Y el territorio se ha unido esta semana a la celebración de la Virgen del Pilar y en el caso de Calanda la jornada quedó empañada por la tradicional corrida de toros que fue suspendida provocando el enfado de los aficionados. Hasta el domingo continúan las fiestas en la Villa Calandina. Y lo están viendo ahora mismo en imágenes. Asadme Bajo Aragón ha elaborado un vídeo coincidiendo con los actos para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Ya está disponible en su canal de YouTube para que todo el que lo desee pueda ver en imágenes cómo es su día a día. Y lo adelantábamos en titulares. La campaña del melocotón en este caso se prevé muy buena. Ya se está trabajando a buen ritmo aunque quedan todavía varios días para poder aumentar la producción. La denominación de origen melocotón de Calanda está satisfecha por cómo está transcurriendo la campaña en la que es muy probable que se supere la cifra del año pasado. Aunque aún queda por recoger el 40% del fruto, las primeras estimaciones apuntan a que se podrían sobrepasar los 3 millones de kilos. Ahora mismo la campaña está a pleno rendimiento y los productores y cooperativas ya tienen la mirada puesta en la primera semana de noviembre, cuando se dé por finalizada y se pueda hablar de cifras. Ahora mismo se trabaja a buen ritmo y los datos parece que van a ser positivos. Es un año con excelente calidad del producto. La denominación está a buen ritmo y lo que queda de campaña espero que nos termine de acompañar el tiempo y cojamos la cosecha en condiciones. Además la denominación de origen melocotón de Calanda se marca nuevos retos de futuro como seguir apostando por la exportación, un apartado en el que por cierto este año se ha invertido y mucho, y también por abrir incluso algún nuevo mercado al que hacer llegar la producción bajo aragonesa. Seguir intentando la exportación como estamos haciendo este año, incrementar si se puede abrir algún nuevo mercado en algún país que sea viable y esa es la línea del consejo y sobre todo proporcionar lo que es la denominación de origen tanto nacional como internacionalmente. Solo el año pasado se exportó el 24% de melocotón con denominación de origen y de cara a esta campaña se espera que esta cifra pueda aumentar. Ahora mismo la denominación exporta a Hong Kong con un balance inmejorable. Pues nos faltan aún unos días para saber de cuántas toneladas estamos hablando en cuanto a la campaña del melocotón de este año. Nosotros continuamos en Informativos Bajo Aragón, vamos a continuación con la agenda deportiva con nuestro compañero Javier Vilchez. Pues este fin de semana los principales actos deportivos se centran en atletismo y senderismo. Andorra va a acoger una nueva edición de su media maratón que conjuntamente con la 10K popular va a convertirse como decimos la vía minera en la capital atlética de la comunidad aragonesa. Comenzará la carrera a las 10 de la mañana pero también los amantes del senderismo tienen una cita este fin de semana. En este caso en la comarca del Maestradgo porque la localidad de Bordón acoge lo que va a ser la decimotercera edición de la senderista de otoño del Maestradgo. Y tenemos más deporte este fin de semana porque vuelve toda la actividad federada, fútbol, futbol sala, balomano y baloncesto. En este caso con el comienzo de la temporada 2016-2017 para dos equipos bajo aragoneses, la Escuela de Baloncesto de Alcañiz y el Pueblo Deportivo Andorra. Los dos equipos enclavados en el grupo de la tercera aragonesa masculina y también comienza la temporada para los dos equipos con un derbi. Derbi que se jugará en el pabellón municipal caizano el sábado a las seis y cuarto de la tarde. Ah, y os recordamos, también tenemos motociclismo. Vuelve el mundial de MotoGP en este caso con la prueba que se va a celebrar en Japón, con el gran premio de Japón. Suerte para todos los nuestros. Pues esto es todo, tan solo desearles como siempre que disfruten de un buen fin de semana deportivo. Gracias Javier por traernos una semana más la agenda deportiva. ¿Y qué va a pasar desde el punto de vista cultural? Pues nuestra compañera Eva Bielsa nos lo cuenta. Todavía sin planes para el fin de semana, Andorra acogerá esta tarde el ciclo de otoño con Miguel Ángel Berna. Además en Alcañiz charla y taller por el Día Mundial sobre la Salud Mental y en Valderrobrés comienza la inscripción como donante de médula en el Centro de Salud. También mañana en Valderrobrés el cantautor Joaquín Carbonell firmará libros en la librería Serret. Y el domingo en Caspe una jornada por un Guadalope vivo con muchas actividades a lo largo de toda la mañana. Y en la Fresneda comienza la once ecofiesta de la comarca del Matarraña. También mañana finaliza el concurso fotográfico de esta misma comarca. En Calanda todavía serán fiestas hasta el domingo, hasta la traca final, o sea que todavía pueden acercarse para disfrutarlas. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana en el territorio. Recuerden, vívanlos y sobre todo sean felices. Ven a Automartín Correa y prueba el nuevo Kia Niro. ¡Te sorprenderá! Gracias Yolanda Tello por tu recomendación una semana más. También agradecerles a ustedes que estén ahí semana tras semana, detrás del televisor, detrás del ordenador, viendo puntual estos informativos bajo Aragón que elaboramos con las diferentes informaciones de lo que suele pasar a lo largo de toda la semana en nuestro territorio. Ya lo saben, pueden estar atentos de lo que va pasando en lacomarca.net, lacomarca.tv y también recuerden que volvemos puntuales la semana que viene.